Pero se me genera solo, ¿qué ha pasado? Hostia puta, esperate un momento. ¿Robertillo? Parar contigo un momentillo. Estoy en modo secuestro, porque voy a secuestrar a un amigo, pero... Podemos hablar. Estoy en modo secuestro, ¿no me ves? Mira. ¡Boo! ¿Qué me estás contando? Que voy a secuestrar a un amigo, joder. Pues secuestralo y luego, si quieres, me llamas. Si no tengo tu número. Pues... 47161. ¡Espera, que tengo mala memoria! 47161. He quedado. Llámeme cuando acabe, si quieres. ¿Cómo? Vale, vale, vale. Día de... Domingo de San Valentín con Robert. Con Robertito. ¿Qué podría decir de hoy día? Veamos que... A ver. Hay dos roles principales. El de Fiona, que habla un poco... Sobre todo de ella. De que está casado con... Con Víctor. Como algunos ya sabrán. En otro... Después de... Más o menos él puso unos clips. Parece que... Fiona es parte de la Bradva. Que es eso de los rusos y todo esto. Y vemos que... Roberto está más cerca de la mafia que cualquier otra cosa. Y... Podemos ver cómo... A ver. ¿En qué se dividen estos roles? Entonces... Vamos a ver el... El rol de Fiona. El rol de Noah. Y el rol de Alexei. Que en el final. Pero un rol más de confianza. Casi sólo hablando de cosas... Que no tienen relevancia. Pero le lleva a un lugar importante. Entonces... Vamos a ir primero al rol de Fiona. Y... Y vemos qué le dice. Pero... ¿Cómo de loca estás tú? Fiona. ¿Cómo que te casas con Víctor? ¿Por qué te has casado con Víctor? ¿Esto qué es? ¿Una broma? Si realmente no le quieres. No le amas. No... O sea... ¿Le amas de verdad? Cuéntame la verdad. Dímelo. Desahóvate. Yo quiero a Víctor con todo mi puto corazón. Pero es que me está... No. Creo que te conozco... No demasiado. Pero te conozco lo suficiente como para saber que esto es una puta feileada. O sea... Estás... Estás falseándolo todo. Estás... Muy falso. ¿Y por qué haría eso? No sé. Pero creo que es como... Mentira. O sea... Porque no me lo estás diciendo. No creo que seas honesta. Ni sincera conmigo. Como que... Yo lo quiero contada a mi alma. Y encima lo dices con un tono como que es mentira. No sé. Pienso que es mentira. A ver... La verdad es que a mí Víctor me gusta desde que empecé a conocerlo. Y es un hombre muy reservado. Y es muy frío. Y una relación con él es muy diferente a una relación con cualquier otro puto hombre en el mundo. Pero me pidió que nos casáramos y me pareció buena idea. ¿En serio? ¿Y por qué te dijo que os casarais? No entiendo. Tiene que haber algo ahí detrás, eh. Bueno... Pues no sé. A ver... También te soy honesta. Le dije que no me iba a hacer el track atrás hasta que eso fuera más serio. Y desde entonces hemos estado haciéndolo por todas las esquinas. Madre mía. No sé. Esto me parece... La verdad que me parece que no tiene ningún tipo de sentido, eh. ¿Tú eres mi amigo? Claro que sí. ¿Y me guardarías un secreto hasta la tumba? Por supuesto. También estoy con otra persona. ¿Cómo? Estoy con otra persona. Aparte de con Víctor. ¿Con quién? Se llama Larry. ¿Larry? Sí. Mi primo Larry. ¿Tu primo Larry? Me cago en la hostia. Ya lo que fa... Pero, pero, pero Fiona. Pero que no es mi primo de sangre. Le llamo primo Larry. Pero realmente no tenemos nada en común. Pero Fiona, pero, pero... Pero Fiona, tú te estás escuchando. Que te has casado con un hombre que es un puto... Un jefe de un casino que tiene que estar loco para ser jefe del casino. Y me dices que estás con otra persona y encima es tu primo, pero que no es tu primo. ¿Tú? Sí. Eres una rara, eh. No, yo pienso que tengo un corazón tan grande que cabe más de uno. Lo que tiene grande es el... La ballina, eh. Perdón, ahí quizá me pasaba. ¿Estás diciendo que solo me quieren por el sexo? No, no te estoy diciendo eso. ¿Tú te casarías con alguien solo por sexo? Porque es verdad que soy una folladora nata. Que hago las mejores mamadas de la puta historia. Que me siento encima de un hombre y lo que abargo hasta el infinito y más allá. Eso es todo cierto. Pero lo cierto es que esos dos hombres se mueren por mis huesos. Y yo me muero por los suyos. Me he perdido lo último que has dicho. Me he quedado en lo de... En lo de la mejor... Mamada. Mamada. Me he quedado ahí, eh. Pues no sé qué te estaba diciendo, así que no puedo repetirlo. Esto no tiene un... Pero vamos a ver. Lo que te quiero decir es que sí, que soy una diosa del sexo. Que sí. Y yo no lo niego. Cualquier hombre se moriría por mis huesos. Pero lo que quiero decir es que... ¿Pero qué dices? O sea, escucha. Si yo tengo hueco para dos o tres hombres en mi corazón... Escucha. ¿Por qué no les voy a dar mi amor a los tres hombres? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Pero Fiona, te estás escuchando. Espérate, ven para acá. Nos hemos acostumbrado a que, vale, las relaciones son de un chico y una chica. Lo cual ya sabemos que no es cierto. Porque puede ser un chico y un chico, una chica y una chica. O una persona sin género, que no se clasifica de ninguna manera. Y ahora, ¿por qué no rompemos el siguiente estigma? ¿Por qué no puede haber relaciones de más de una persona? Porque no puedo amar a más de una persona si mi corazón me lo permite. Ese tiene un nombre. Lo vi en una película. La película se llamaba... ¿Cómo era? Vicky Cristina... Barcelona. Sí, algo de así. Y era una relación poliamorosa o algo así. ¿Puede ser? Sí, la diferencia es que Víctor no sabe esto, claro. Es una buena diferencia, eh. ¿Larry sabe que estás casada? No, sabe que estoy con Víctor. Vale, vaya. ¿Larry sabe que Víctor es un tío muy poderoso? Sí, claro, claro. Es el puto jefe del casino. Bueno, como se entere Víctor de que Larry le está poniendo los cuernos contigo. Lo mismo... Larry deja de ser Larry. Y es... No sé. Desaparece. Bueno, por eso no sabe nada y por eso no le vamos a contar nada. Porque entre otras cosas, a Víctor no le importa con quién hago y deshago. Porque Víctor no es un hombre que lo hace. ¿Y si ahora llamo yo a Víctor y se lo cuento? ¡Ojo! Pues dejarías de ser mi amigo, claramente. Y Larry dejaría de ser Larry. ¿O no? ¿No conoces a Víctor tanto como yo? Bueno, eso sí es verdad. Al menos no tanto. No sé. Fiona, la verdad. Yo no te esperaba que fueras así. En plan... Me caso por los loles. También estoy con otro. Y no paras de hacer el amor. No, no. Eres ninfómana de eso. No, pero lo parezco, la verdad. Lo sé, pero lo parezco. O sea, ahora mismo tendría ganas de hacer el amor. A ver, sí, siempre entra uno bien fresco. ¿En serio? Claro. Joder, ¿tanto se siente al hacer el amor? Es brutal, es como... ¿Te imaginas un volcán? ¿Un volcán? Sí. Empieza a ver un pequeño terremoto, un plan... Y luego ha de... Y explota ahí, Dios mío. Ya, pero... Yo no sé lo que siente un volcán. Dímelo a mí y a lo que puedo llegar a sentir, más o menos. En plan a nivel cuerpo, sentimiento de cuerpo. ¿La mejor paja de tu vida? No me acuerdo, pero bueno. Algo así supongo que será la hostia, ¿no? Joder, a ver, piensa en la mejor paja de tu vida y multiplícalo por un millón. ¿Por un millón? Por un millón. ¿Qué dices? No sé, te noto como demasiado tranquila. ¿Tú sabes que yo soy virgen? Sí, lo sé, me lo dijiste. Ah, vale. ¿Quieres dejar de serlo? ¿Por? No sé, por solucionarlo. ¿Me estás diciendo que quieres hacerlo conmigo? Acaba, acaba. Hombre, soy tu amiga. Yo te haría ese favor, obviamente. ¿Qué dices? Yo te llevo al Vanilla o lo que tú quieras. O si quieres, te hago pasar la mejor noche de tu vida. ¿Cómo? Lo que tú quieras. Tú piensa en cómo quieres hacerlo y lo solucionamos. ¿Sabes qué, Fiona? Dime. Que yo, la primera vez que lo haga, quiero que sea con alguien especial. Y no con alguien que piensa en follar como... Si fuera un conejo, ¿sabes? Imagínate. Me estás ofendiendo. No, pero imagínate que, yo que sé, has hecho el amor con... Con Larry. Luego a la tarde lo has hecho con... Víctor. Y luego a la noche lo haces conmigo. Para ti sería uno más y para mí sería el más especial de mi vida, ¿sabes? Porque sería el primero. Y eso, la verdad, que no... ¿Cuántos años tienes, Roberto? ¿Cuántos me echas? Veintiuno. Pues sí, veintiuno. Vale. ¿Tú cuántos tienes? Veintidós. Joder. Para que sea el más importante de la otra chavala deberías ser el primero. Pero ahí te equivocas. Porque si yo, por ejemplo, te rompiera la virginidad, en un supuesto caso, lo haría para que a ti fuera la cosa más especial del mundo para ti. Obviamente, para mí no. Sería un pólvete más. Pero para ti, te juro que lo haría más especial que vaya. Ya, pero no puedo aceptar eso. Claro, a ver, que yo lo entiendo. Pues somos colegas, ¿sabes? Yo también quiero amigas así. Sí, yo también. Pero... No sé. O sea, me acabé de sorprender, la verdad. Si me ignoras, regalas... ¡No te ignoro! ¡No te ignoro! ¿Eh? Alicia, ¿por qué no es especial Alicia? Oye, mi hermana está soltera ahora. Oye, ¿qué os pasa con Alicia toda la ciudad hablando de Alicia? Ay, vale. ¿Por qué te caes, tranquila? Que no me he caído, se me ha resbalado el taco. Vale. A ver. Otra igual con Alicia. Voy a comerme y a... Perdón. Voy a comprar cinco bocadillos y el del Badulá que me pregunta por Alicia. Vale, vale, vale. Y ahora tú me preguntas por Alicia. No te preocupes. ¿Qué está pasando? ¿Sabes lo que pasa con Alicia? Eliminamos... Que cada puto mensaje que me manda es que se queda viendo el puto Netflix. Y eso hace que no os me interese. Está viendo Netflix todo el día. ¡Aaah! 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 Mi hermana ya no tiene novio. ¿Quieres que le pregunte? ¿Tu hermana? Es igual que yo, mi hermana jamela. Es virgen. ¿Cómo que...? Pero ella es virgen hasta el matrimonio. Entonces no es igual que tú. O sea... No. Pero es igual que yo físicamente. Ah, físicamente. Oye, Tata. ¿Te interesa conocer a un muchacho pelirrojo, sexy? No. Buena persona. Virgen. Pero... Madre de Dios. Ay, la hostia. Si no quieres follar nunca, sí, perfecto. Es que es cierto. ¿Cómo? Es que mi hermana es asexual. Pues como yo... Hostia. Zola, ¿qué? No, no, no. Yo creo que no, ¿no? A ver, yo creo que sí. Porque si no te cascas ni una de vez en cuando, yo diría que sí que eres asexual. A ver, hace meses que no. Pero calmate, Folita. ¿Sabes lo que es? La última vez que me hice una japa... Tú es que no lo pillas. ¿Sí? Fue en Irlanda. Mamá. Hace como nueve meses. A mí ningún tío me ha dicho que no nunca. Pues yo te acabo de decir que no. Claro. Por eso. Que eres asexual. Te lo confirmo. Que no, que no, que no. Ya. No lo soy. Ya. Ya. Yo solamente estoy esperando a la persona especial. ¿Y sabes qué? Dime. ¿En el fondo? ¿Te duele un poco? Que yo sea el único que te haya dicho que no. No, no me duele. Bueno, pero es una espinita que tienes ahí clavada. Anda. Y aunque ahora digas... Yo sé que en un futuro dirás... Joder, con Roberto macho. Es que en un futuro voy a ir a buscarte. No digo que vayas a buscarme. Se lo digo que... Bueno, vas a decir... Joder. ¿Sabes por qué? Porque si todos los tíos te dicen que sí... Tú te vas a fijar en el único que te dice que no. No. Y eso es ley de vida. ¡Triple desde la luna! ¿Tengo razón? Puede que sí. Puede que ahora quiera desvirgarte. ¡Mierda! A lo mejor algún día tu virginidad es mía. Gánatela. Anda. ¡Encesto! Vale, luego de esto del rol de Fiona... Van hacia abajo. Hablan un poco con Víctor. Y... Hablan sobre esto del matrimonio. Y nada más. Solo hablan un poco. Algo de lo del matrimonio. Relevante puede ser. Pero dicen que no están casados de verdad. Van hacia la parte del... Va a él a buscar... Va a ir al gym. Y ahí... Vamos a ver de que... Ve un poco a... Al personaje ya crecido de... 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 Albi. Que es Ness. Se llama Vanessa en sí. Vemos como... Aquí es la parte donde habla con Buffy. Y le dice esto. Le cuenta un poco eso a Alexey. Y ahí... Después de esto... ¿Por qué aparece luego Roberto en el... Va a aparecer en el rol de Noah? Y es porque... El día jueves... Él dijo que le quería que le haga un outfit Noah. Porque se le veía que era una persona que... Le podía ser, ¿no? Es una niña. Y ahí genera más o menos el rol este. Eh... El rol de Noah es como un... No sé. Un pique entre... Entre ellos. Entre el... Entre Noah y el... Y el casino. Que claramente eso se va a dar... Significativamente porque... No está enojada con ellos. Ha pasado algo grave. Se explicará ahí en el... Se explicará en una parte del... Del clipo que ponga. Y... Y... Y vemos a Roberto ya más o menos preocupado. De que... Por fin se va a generar esto del rol... De Buffy... Y la... Y lo que tengan que hablar, ¿no? Van a seguir hablando. Él... Está hablando un poco con... Con LA. Porque LA se va a ir de la ciudad. Están diciendo de que... Bueno... Son problemas, ¿no? Aparte del... Del rol. Es... Creo algo de ansiedad. Algo así decía en el chat. Que había... Que había ocurrido. Y... Le llama a Roberto. Y Roberto le dice de que... Que le vaya bien, ¿no? Que se cuide. Que... Aunque no le diga... Porque se va del... De la ciudad y todo esto. Entonces de ahí... Después de esto le llama a Noah. Y ahí... De ahí le va a hacer el outfit. Le llama diciendo de que... No quiere atenderles a los de la... A los de la... A los del casino. Y que se jodan. Algo así. Entonces... Vamos a ver qué pasa en el... En el rol de Noah. Y por qué está tan enojada. No, que... Me vais a dejar hablar. Sí, señora. Habla. Queremos comprar cuatro casas. Queremos su servicio como trabajador de la inmobiliaria. Sí. La niña nos lo está intentando negar. Si fuera adulta no, no... No lo haría. Pero por qué le niegas eso, Noah. ¿Qué pasa si es dinero, loco? Porque esta gente me ha tratado súper mal en el casino. Y además no me dan comisión por las casas. Esta gente les pegó con un puño americano. En el casino al cual no puedes entrar porque eres menor de edad. No, porque me llamáis puta niña. Llamáis a la policía. Y casi me quitan la custodia de mi padre. Así que bueno... Claro, porque tu padre es un irresponsable por dejarte entrar a un casino. Vale, y ustedes... Están mejorando todo. Yo creo que sí. Estoy súper convencida de invitarles al casino. Sí. Perdóname que todo estoy, ¿eh? Ay, perdón. Porque tú no debes entrar en mi negocio siendo menor de edad. ¿Qué es esto, tío? No, te estoy diciendo verdades como puños. Eso es lo que te estoy diciendo. Vale, pues nada. Yo estoy flipando, la verdad. Eh, Noah. Es cierto o no es cierto que cogiste un puño americano para agredir a la gente del casino. Es cierto o no es cierto que llamasteis a la policía para que mi padre dejase de ser mi padre. Eso es mentira. Si tu padre es un irresponsable y te deja entrar en sitios donde no debes es culpa suya. Por eso tal vez quitan custodia, no porque quieran. Era una fiesta privada y me vino un tipo con los calzones al aire a decirme que era el jefe del casino. Ya le hablé con vosotros y no me hiciste ni puñetero caso. Pero es que si es para mayores de 21 es para mayores de 21. Cogió un puño americano para pegar a un ruso. Curioso. Es otra cosa. Si tu padre te deja llevar puños americanos, pues tal vez sí que te quite la custodia. Pues claro. ¿Sabes qué señor? ¿Se ve por qué llevo cosas así? ¿Se ve por qué? Porque estoy harta de que me llamen putón y que vengan todo el rato a pelicanearme. ¡Que he entendido lo que es pelicanear! ¡Por fin lo he entendido! ¡Ahora sé lo que es! Así que me tengo que defender. Estamos en los Estados Unidos y soy Noah Sobchard. Pues entonces no pagues tu frustración con los demás. Porque nosotros no te estamos haciendo nada. Tenía sus motivos. Señorita, ¿usted cree que nosotros le estamos... ¿Cómo ha dicho? No es cerca de Alexei. No, no. Ahora me estáis intimidando. No, no te estamos intimidando. No te estamos intimidando. Mire, yo estoy sentado en un banquito y lo único que quiero... Yo me iba a ir con mi... con mi... con mi amigo a dar una vuelta. Y vosotros venís detrás como... como... ¡Ugh! No sé cómo qué. Señorita, nosotros hemos llegado a la inmobiliaria y le hemos preguntado por las casas. Usted nos iba a empezar a informar y después ha dicho... ¡Oh! Son los del casino. Y he dicho... Pues a ustedes no les atiendo. Y se ha ido. ¿Es así o no es así? Pues efectivamente. ¿Es así o no es así? Porque no, no. Les he dicho... ¿Es ustedes quienes me hablaban súper mal y no me dejaban entrar al casino? Y han dicho... No somos nosotros los que no te van a entrar al casino. No, no. Es dinero. Es un negocio. Es imparcial. No, no. Que no me dan comisión. Y nosotros solo íbamos por un outfit... Pero a ver... Ellos nos han dejado el respeto. Ha sido gente que trabajaba para ellos. Pero ellos no tienen la culpa de a quién contratan. Y ese señor que está ahí atrás, ¿quién es? Yo soy el dueño. El dueño del casino. Ah, bueno. Pues a usted no lo conozco. Perdón, es que son todos iguales. Lo siento. Ya, ¿acaso yo en algún momento le he dicho algo a usted? En algún momento de estos hombres que están aquí, alguno de ellos te ha dicho algo. No, han sido los otros. Yo solo cumplo ley, porque si no cumplo la ley, ¿sabes qué pasa? Que el otro día me multaron con 10.000 dólares por dejarte entrar. Y fueron cinco minutos. Imagínate si hubieras estado más. Pero ¿cuánto ganan ustedes al minuto? Tienen que ganar una burrada. La gente se perludó, pasa. Eso a ti te da igual. He perdido 5.000 dólares. Entonces, porque yo gane mucho dinero, tengo que dejar entrar a menores para después pagar multas. Entonces, si por esa regla de tres, vámonos todos a robar un banco. La multa será menor, ¿cierto? Yo solo quería ir a darme una vuelta, de verdad. Es necesario todo esto. Pues, cuando no se puede dar vueltas en sitios, no se puede. Lo único que queremos es cuatro casas. Y es su trabajo. Y las comisiones, tal vez a ti no te las den. Pero nosotros sí que podemos ser capaces de darte alguna comisión. Pero bueno, vista tu profesionalidad, a lo mejor nos lo replanteamos. Vale, pues se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué cosa? Si azotáis a los que me han insultado, me han llamado puta niña y no me han dejado pasar, os vendo las casas. ¿Pero cómo que azotar? ¿Cómo que azotar? Pero estamos en el 1748, como para decirlo. O pegarme, da igual. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Eso peor es que tú no te pongas a su nivel. No, no, pero yo estoy haciendo un... ¿Cómo se llama esto? Un... 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 Un trato, un trato, un trato. ¿Estás yo? Sí. Tengo una idea. Tú dile que sí, que los van a azotar, que los van a pegar y quedas con tus colegas y... ¿Sabes cuál es el problema de eso, no? ¿Cuál? El problema de eso es malcriar a una cría. Bueno, pues que le den por culo a la cría esta. ¿A ti te interesa cero la cría esta? Solo quiero que te venda las casas y ya está. Lo que no quiero es que la cría esta crea que va a llevar la razón. Y me estoy ahorrando lo de sacar el martillo, pues no sé por qué. Vale, luego de esto de Noa más o menos de que se explica y todo esto, le dicen... Le dice... Le dice Roberto que él les va a ayudar para que Noa haga esto, esto de que les vendan las casas. Entonces, él le convence a Noa para hacer esto y le dice que le va a ayudar él a mostrar las casas y van a estar iguales mostrando a los rusos todo esto de las casas y todo esto. Entonces, hacen el rol este... ¿Por qué? ¿Por qué hacen el rol esto de las inmobiliarias? Porque cuando tú haces este rol, dicen que las inmobiliarias te pueden bajar el porcentaje del costo de la casa. Entonces, en sí, ellos como quieren comprar las cuatro casas y son como 7.8 millones, algo así de dólares. Entonces, reducen un 29% en el porcentaje total de las casas, se ahorran dinero y esto hace para que más o menos, no sé, entonces les ayuda un poco a los rusos. Entonces, Roberto le dice a Noa que podría conseguir un trabajo con ellos si les ayuda en esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa luego de esto de aquí? Y es que ya acaba el rol, les vende las casas y... o sea, no les vende, les dice algo de los papeles, de que se va a demorar y le está pidiendo como un porcentaje también, para que ella... para que ella ganara el dinero, pues. ¿Y qué pasa luego de esto? Van a hacer esto del outfit de Roberto, que por esto era que más o menos se unieron. Entonces, luego de esto de aquí, van como a una fiesta donde se encuentran con Elisa. ¿Con Elisa? Sí, Elisa. Y habla un poco con ella, diciéndole que está aún enojada porque... Ah, bueno, enojada. Enojado, el que está enojado es el Roberto. De lo del día de jueves, de lo que pasó, de que le dejó algo de por Hyde y todo esto. Entonces, le dice algo de que está enojada nada más, le dice, bueno, entonces no pasa nada, trata de hablar Hyde también con él, y como está enojada, como... se va a quedar ahí el rol un poco, no sé si le irá a decir algo o no. Pero ya le dejó esperando algún rato con Roberto porque le ha llamado desde el principio del rol hasta más o menos hasta este punto. Y... Noa le va a hacer el traje, digo el traje, el outfit, y le hace algo horrible porque está enojada. La niña está enojada con él porque le hizo hacer eso de las ventas y todo esto. Le viste de una manera horrible. Dice que se quite el traje, que era una broma, que le va a hacer otro. Y Roberto no quiere. Y va a hacer este rol el día martes, otra vez de hacerse outfit con ella. Entonces va ahora con Alexei. Alexei se encuentran, están hablando un poco entre ellos. Nada, nada, es que no era relevante eso de aquí. Por eso es el que solo estoy hablando. Solo hablan un poco de lo de la niña y todo esto, que se están molestando entre ellos. Podría mostrar un poco esto de aquí. Le preguntan algo de la niña y todo esto. Piénsame ahora tus palabras. Vale. Es que es muy difícil de explicarlo, pero es que no hemos hecho nada raro. Solamente ella me ha hecho un look y mira que look de mierda me ha hecho. Y me ha dicho que... Luego me ha dicho que quería cambiarme para hacerme un look de puta madre. Porque este era en plan troll, porque estaba enfada conmigo. Listo, entonces das esto de aquí del outfit. Y luego pasó algo raro. ¿Y por qué decía esto aparte del rol? Porque dicen que Alexei le llevó a la sede de la mafia. Que es esta casa que era la antigua casa de la Yakuza. Y ahí están hablando un poco entre ellos de confianza. Entre ellos... No sé si de verdad será la sede de la mafia. Me pueden contar ahí en los comentarios y todo esto. Entonces... Roberto está más cerca de la mafia y todo esto. Yo creo que sí. Pero no sé de qué manera, ¿no? De qué manera se podría estar... Poder estar aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Comienza a hablarle de lo de L.A. Que le hace haber ido de la... ¿Cómo se llama? Dijo que él no sabía nada de esto. Le escribe un mensaje a él. Y todo este tiempo ha estado manteniendo el mensaje de Buffy sin contestarle. Y dice que esto va a pasar el día de mañana. Entonces... Voy a dejar un último clip. Entonces hasta aquí ya sería un bye bye. Y nos vemos. Se cuidan. ¿Hola? Mañana a las once y media. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo, lo tomo. Lo tomo en la mano. Vamos a ver, pero le tomo en la mano que va a salir. Tarda la mano. Vamos a ver. Este se encuentra el mensaje de la parte del cuerpo. Lo tomó en la mano. Lo tomo en la mano.